Fernanda, Fernanda, cuéntame, ¿cómo? ¿Qué pinta tenía el tipo? ¿Cómo será? Alguien nunca ha visto por los alrededores de la hacienda, ¿no? Era un hombre guapísimo. Perdón. ¿Y qué más? ¿Qué más? ¡Fernanda! Cuéntame, ¿qué pinta tenía? Dime. Pues era alguien nunca visto por los alrededores de la hacienda. Era un hombre, un hombre guapísimo, guapísimo. ¡Cállate! Perdón, perdón. Espírate. Ya pasó, ya pasó. ¿Qué más pasó? ¡Fernanda! ¡Fernanda, ábrame! ¡Sí, sí, sí! ¡Ábrame!